Siempre los casos de meningitis causan preocupación, ¿verdad?, en los que rodeaban al paciente y nosotros tenemos un protocolo que lo tenemos que cumplir en menos de 24 horas. Entonces, bueno, ayer concurrimos al local, centro infantil, y bueno, hablamos con todos los padres, le explicamos cuál era la situación, y el chiquito por suerte está bien, está en la española, en el CTL española, pero está mejorando, y se le da obligatoriamente rifampicina, que es un antibiótico que tiene una dilución determinada según la edad de los niños, incluso hay una folletería que tiene el ministerio que explica porque tienen que diluir determinada cantidad de agua y darle durante dos días, y bueno, cumplimos el protocolo ayer, y estamos, bueno, a la espera de, todos los padres tienen mi teléfono por cualquier duda o que noten algún cambio los niños, consultar lo antes posible. Provoca temor, pero hay medidas preventivas, en otro tiempo era bastante más grave hablar de una meningitis. Sí, la medida es que es de denuncia obligatoria, y bueno, la española cuando el niño llegó denunció inmediatamente al ministerio, el ministerio nos llamó y en pocas horas ya estábamos con la medicación dándosela a los niños y a los cuatro adultos que habían estado, no es para toda la escuela, sino aquellos que estuvieron más de cuatro horas con él en los últimos días, pero como el niñito no había ido a clase el viernes y después vino sábado y domingo, estábamos, bueno, a 72 horas sin contacto con el niño, igual se les dio todo. O sea que se tomaron todas las medidas preventivas. Se tomaron todas las medidas. Podemos darle la tranquilidad a la población de que esto no va a generar una posibilidad de más casos. Estamos pendientes y los padres están pendientes de los síntomas que pueda tener una meningitis.